La citología cervicouterina pueden salvar la vida, es por ellos que a nivel del país y en este caso en el municipio, a través de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, se viene adelantando esta jornada. Costa de un procedimiento muy sencillo, que es la toma de una muestra cervical del cuello uterino. Es muy importante hacérnosla porque por medio de esta podemos detectar a tiempo un cáncer de cervix. Todas las mujeres debemos realizarnos la citología después de los 21 años. Lo ideal o lo general es que se realice cada año según el resultado y si no, el médico ya define. Es necesario tener en cuenta ciertas recomendaciones antes de realizarse el examen. La estamos tomando los días lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 11 y media de la mañana y en la tarde de 1 a 3 y media. Los días miércoles y sábados estamos de 7 y media a 11 y media. Desde el 9 hasta el 24 de marzo se estará llevando a cabo esta jornada durante los siguientes días y horarios. Las preparaciones son muy básicas. Lo más importante es venir de ropa cómoda al hospital. El periodo menstrual puede haberse pasado hace 3 o 4 días. Las relaciones sexuales solo tienen de asinencia un día 24 horas. Pero lo más importante es no aplicarnos óvulos vaginales o ningún baño o tópicos en la vagina porque esto puede alterar el resultado de la toma. Desde los 21 años hasta los 69 años de edad, independientemente de tener o no una vida sexual activa.